Mi esperanza entera está en Cristo y su santidad. No confiaré sino en Jesús, tan solo en Él hay vida y luz. Cerca duendo en esa oscuridad, su gracia no me faltará. En cada alma teme está mi ancla siempre firme está. Solo en Jesús está mi fe y yo me glorio en la cruz y su poder. En la victoria, ¿qué pueden decir de mí? Mi fuerza es perezo en Jesús. Cristo es la ruta eterna, todo lo que es terrenal. Es mod de gris o un arenal. Llegado al mundo, mi Jesús, que siempre yo le sea fiel. Vestido en justicia y luz, impártame, hallaré en Él. Solo en Jesús está mi fe y yo me glorio en la cruz y su poder. En cada victoria que puedan decir de mí. Mi fuerza es perezo en Jesús. Solo en Jesús está mi fe y yo me glorio en la cruz. En cada victoria que puedan decir de mí. Mi fuerza es perezo en Jesús. Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es Señor. En Jesús.